ciclismo en el parque las acollaradas nosotros estuvimos el día sábado caminábamos del golf para acá y de acá para allá pero bueno alcanzamos a tomar imágenes de las distintas categorías queríamos estar aunque sea un rato en cada uno como para poder mostrar la bicicleta flaca la del ciclismo tradicional en nuestra ciudad pelotón muy tranquilo esperando las dos últimas vueltas de competencia muy light los chicos descansando esperando más ya del vientito que había esperando que se entrar en la última vuelta para poder pegar el palo alguno y empezar a desarmar un poco desmembrar lo que era este pelotón si mal no recuerdo con el equipo colorado adelante está damiano stovisa bolivarense que hizo un buen trabajo y que ustedes van a ver después en el embalaje final pudimos tomar las imágenes de muy lejos como embalaban los los chiquillos le van en esta categoría también corría junquito por el momento están todos quietitos esperando que alguno mueva como te decía alguno iba a mover más allá que todavía faltaba medio circuito esto es lo que me gusta esto es lo lindo acá empiezan a moverse los chicos esto es una categoría juvenil mire cómo van los de adelante todos juntitos uno que salta por atrás el de bolívar que va por afuera sigue el de colorado sigue astovisa si es astovisa puede ser astovisa felicitaciones y si no igual puede ser una carrera muy linda vamos a otra de las categorías fuimos a tomar una imagen en el golf y volvimos viste porque eso es lo que teníamos nosotros pelotón tranquilo también esto es lo que tienen las competencias estas que por ahí agarran dos o tres empiezan a moverse un poco y por ahí sale linda como por ahí no estos también son medios juveniles esto es un cumpleaños que había en el cual me pidieron que lo filmara un poco a los chicos y también a las chicas dejamos a los chicos del cumpleaños para seguir tomando imágenes del ciclismo qué lugar ese qué lugar te digo una cosa hay que hacer un poco de arreglo a lo que es el piso porque ya está roto en algunos lugares se torna un poco peligroso pero te digo que no creo que haya un circuito como este en ninguna parte una palmeras puente colgante la glorieta habría que sacarle eso que se le puso nada más que está de más pero después te digo papá qué lugar esas lomas allá en el fondo ves todo el circuito aprecias todo las chicas por ejemplo que iban para el centro de la glorieta bueno después íbamos y nosotros ya vamos bueno acá también los muchachos vienen parándose en las palancas alguno de ellos no quiere que se le vaya buen físico el que va adelante grandote empieza a embalarlo muchachos van los cuatro allá escapaditos ya lo perdieron al quinto y al sexto el otro que se va de punta va de cabeza va de cabeza lo pasan por afuera por afuera por afuera se vio revolver la bandera ya ganó bueno tratá que no de cortarte una mano vos bueno este otra de las categorías vamos eh acá no ahora le vamos a empezar a mostrar alguno creo que en esta corrió Fabián Ortiz me empiezo a tomar un poco de la memoria de lo que estaban participando hubo una caída dos chicos se cayeron después de esa vuelta ahí en la curva anterior pero ya terminaba acá uno que tomó la punta y se quiere escapar pero hay cuatro perseguidores que vienen que se lo quieren comer le aclaro que es la parte final de la de la carrera esta de esta categoría el hombre de la astana lo va llevando al que viene atrás de él le va a conectar y le va a dejar para que se vaya eh ahí lo dejó ahí se va el otro quiere arrancar por afuera esto lo encerró uuuh casi se cae eh levantó la pata porque se caía eh y allá ganó solito eh se fue el otro que lo va a alcanzar y no lo agarrá nunca más en la vida de Dios bueno vamos ahora a la categoría de la elite y su 23 donde eh había corredores de de renombre había corredores como por ejemplo la de la presencia del negrito Juan Pablo Dotti después de mucho tiempo corriendo Bolívar ahí va Juan Pablo una estampa increíble de corredor no hace falta hablar del negrito ya sabemos quién es ese chico que filmamos ahí es el número 84 su mamá es de nuestra ciudad la flaca Giorgetti amiga de la época cuando éramos jóvenes nosotros el chico se está preparando para el Campeonato Argentino un chico muy joven que anduvo muy bien con los escapados los seis durante toda la carrera buen ritmo también estaba el candú es Pablo de la barrera de la barrera que al final es el ganador de la prueba más importante de la tarde estaba Pablo Castro había un nivel muy bueno muy bueno en el parque Las Acoyaladas por supuesto no le podemos dar más detalles porque no tenemos la información miren la gente que se dio cita de a poco se va acercando la gente a esta competencia que todavía había que trabajar un poquito más en el piso hay algunas partes que están medias rotitas como para que la gente se maneje tranqui en esa curva que viene ahí hay un corte la ven el corte ahí abajo viste un bache había que rellenar un poco bien parejo para que puedan volver a tranquilo después un circuito de los mejores también estuvo participando el soldado Pérez Marcelo Pérez Cristian Franco la Tota Travela y lo que estamos viendo que esto es la Edith y su 23 sábado en el Parque La Socallerada ciclismo tradicional agradecer el tiempo la 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 Gracias.